Pachada de Piedra, grupo de antaño, interpretando el auténtico rock clásico de aquí de Guadalajara y el último esfuerzo, tocando los grandes éxitos del rock and roll sesentas y setentas. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Mac Iluminación, leyendas del rock, de mi brother, Vendor Parado, Megacable, Canal 44 de la UDT, nos dieron mucho apoyo, Tequila y las Siete Leguas, que siempre cuando los rockets tocan, siempre están acompañados por Tequila y las Siete Leguas. Escala gráfica, impresos, que todos los impresos, todos los diseños fueron de parte de escala gráfica. Pantea y Chicago Music Center Academia, que se encuentra en Periférico y Carretera, y Guadalupe, perdón. Ok, como ven, vamos a tener una gama de lo que fue el rock clásico, y se hizo este segundo festival ya con más grupos, con más esencia del rock clásico de Inglaterra, de la ola inglesa, de Estados Unidos, de Alemania, de todos lados. Por eso quiero presentarles, y me complace muchísimo presentar a uno de los pioneros en esa época, y me da gusto porque yo cuando estaba más chico, toqué con ellos. Y les presento a mis amigos, excelentes personas, muy buenos músicos, al último esfuerzo, un aplauso. Pepe Cheverry, Joaquín Sosaya, que era de los frenéticos. Carlos, Beto Solorza, no, legendario. Dice que su único problema es que siempre han tocado con Manuel Azcala. Los dejo con el último esfuerzo, gracias. Vamos a empezar con algo de Elvis Presley, porque nosotros tocamos música de los 60, 70, y Elvis Presley es un poquito antes, pero es predecesor de todo nuestro movimiento que empezó en los 60, pero por eso es el rey. Vamos a empezar con algo de Elvis Presley. No seas joven. Me began con el. No seas joven. No seas joven. Yo la he perfume de ellos, No seas joven. No seas joven. Si engano O nació, Pero por eso es que se te boundary, No seas joven,öfes. Lo SF, No seas joven, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.